Oigan, ya que hablábamos de Lucero, le fue súper bien, le fue súper bien en su final de mañana es para siempre, ¿no? Esta repetición que se transmitió por Televisa por las tardes, pues mañana es para siempre. La verdad es que le fue bien, creo que le fue mejor a Soy tu dueña en rating, pero bueno, en el final, pues ahí está el desplegado de Televisa. Televisa lo presume y dice, mañana es para siempre lo más visto en su horario. Tres millones de personas, vieron el gran final, supera, esto lo dice Televisa, eh, supera aventaneando con el 485%, no más. Bueno, ok, dice el desplegado, ventaneando 500 mil espectadores, 508, 508 mil espectadores, superando, superado por mañana es para siempre, 3 millones. Esta nota no le gusta a Pati Chapo, ay, me cae. Dice, ah, que en agosto, ay, no me asusten, es que en noviembre yo sí pensé que se nos van a volver locos, o sea, yo dije, para noviembre esto, o sea, si así ya están súper flacos, súper delgados. Yo dije, no, 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 en noviembre van a desaparecer. Eh, dicen aquí, me quedé pensando en la vida de Cristal, que tal vez se pase a noviembre por estar ahí. Esa no es la imagen oficial, pero la información sí es real. Ventaneando está muriendo, 500 mil es un rating muy bajo, ya que lo saquen. Eh, Irma Cerón dice, eres muy envidioso, pagado por infante, dice Irma Cerón. Ay, Irma, ay, Irma, ay, Irma. Eh, dice Miguel Ángel, mata, me enamoré. Eh, que regrese Mimi, que regrese Mimi contigo. ¿Quieren el regreso de Mimi? Ya volvió, ¿no? El fin de semana ya transmitieron dos programas de Mimi, ya no tiene foro, ya las entrevistas se hacen en las casas de los famosos, y pues bueno, supongo que le redujeron el presupuesto. De hecho, hoy en la mañana estaba viendo que ya anunció Mimi la gira, la gira con las Pandora, o sea, se juntan Pandora y Flans en la, eh, el concierto se va a llamar Inesperado Tour. Y bueno, ahí está, todos los chavos rucos, todos los ochenteros, ahí vamos a estar, lero, lero, bueno.